¡Levántese! ¡Arriba he dicho! ¡Ay! ¿Quién? ¡Ay! ¡Se encaseó esa merced! ¡Ya lo decía nuestro señor! ¡Dejar dormir al desvalido! ¡Mentiroso embustaro! ¡Arriba he dicho! ¡Y después a la calle! ¡O mejor aún! ¡A los alguaciles! ¿A los alguaciles? ¡Pero no diga de satinos! ¿Dónde están mis dineros? ¿Cuándo la pagan en hospedaje? ¡Dos meses llevamos a merced en esta posada! ¡Dándose ínfulas de persona de mérito! ¡Comiendo a carrillo lleno! ¡Durmiendo en sábana limpia! ¡Y no cobro sino palabras! ¡Que lleva el viento! ¡Téngase! ¡Que bien pagaré su hospitalidad! ¡Vea que cómico de prestigio soy! ¡Mediaco! ¡Ya me llegó en mala hora! ¡Fuera! ¡Fuera de la verdad! ¡O habéis de probar justicia de palo! ¡Que ya más no puedo señora! ¡Que me tenéis como a estera! ¡Pagadme pues! ¡Y devolved lo robado de la alacena! ¡Que faltóme esta semana! ¡Un pellejo de vino! ¡Una onza de queso! ¡Y hasta una pera! ¡Y he de ser yo el manilargo! ¡Demos un gusto al coleto antes que la doctora se venga! ¡Ete aquí sacristán! ¡Ete aquí perillante! ¡Sangre de Cristo es esto! ¡La hora que es ya! ¡Pasóseme el desayuno! ¡Venga la comida plena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que quédeme con hambre! ¡Véngase a la merienda! ¡Alonsete sabe que me llamo! ¿No es Ansi? ¡Ansi me dijo! ¡Pues no es verdad! ¡Ya empezamos! ¡Oculto mi nombre verdadero para escapar de tropelías de vida pasada! ¡Oh! ¡Véngase y escuche! ¡Pablos me llamo, señora! ¡Y no soy sino aquel que al mismísimo Quevedo su fama ha dado por su novela del Buscón ¡Que aunque el dulce gloria recibido por sus letras! ¡Fueron mis espaldas las que acogieron quebrantos como demonios! ¡Y ha de saber que el mismo Quevedo recién quedado a libre de prisión! ¡Y que una carta le envíe diciéndole que en esta villa me encuentro! ¡Y es de seguro que viéndose libre y agradecido de que su fama por mí obtuviera! ¡Haya de venir a darme justa y gran recompensa! ¿Conoce vuestra merced la novela? ¡La conozco! ¡Pues la tengo! ¡Cámbiala por estancia a otro viajero que tampoco pudo pagar mi hospedaje! ¡Y en mi cuarto se halla! ¡Más que guardar ahí el muy perillán! ¡Antes de que se venga, voyme! ¡Rufián, fujero y ladrón! Historia de la vida del buscón llamado don Pablo. Ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. De don Francisco de Quevedo. Comience vuestra merced relato y más vale que sea convincente. Si no, ya sabe. ¡Los grilletes! ¡Los grilletes! ¡Pero qué bien convence vuestra merced! ¡Qué tono tan impostado! ¡Qué desagradable ademán! ¡Si es que sería buena comedianta! Capítulo primero. Donde se cuenta quién es el buscón. ¡Yo, señora, soy de Segovia! ¡Hasta ahí va bien! ¡Prosiga, vuestra merced! ¡Mire! ¡Decíame mi padre! ¡Ey! ¡Hijo! ¡Pablo! ¡Ven acá! ¡Pagal! ¡Mira! ¡Esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal! ¡Quién no hurta en el mundo, no vive! Capítulo segundo. ¿De cómo Pablos fue a la escuela y lo que en ella le sucedió? Al día siguiente, comprada estaba la cartilla y hablado el maestro. ¡Fui, señora, a la escuela! Rememorar infancia tan triste me aflige el gaznate y no encuentro saliva con que tragar tanta miseria. ¡Denle un tiempo al pellejo con que refrescar las penas! ¡Ah! ¡Buena idea es! ¡Que con vino, recuerda, se alegra lo que ha sido agavio! ¡Ay! ¡Ven aquí, sacristán! ¡Ay, vive Dios! ¡Pues qué hace este pellejo en mi zurronera, eh! ¡Vino! ¡Cosa del diablo ese! ¡Juro que yo no! ¡Además! ¡Hay una onza de queso a su lado! ¡Cosa que me extraña! ¡Es no ver cerca del queso la pera que he hecho en falta! ¡Que no aprendí sino lección primera de esta vida! ¡Que no hay provecho en pasar hambre! ¡Pues miseria propia suele acarrear beneficio ajeno! ¡Triste enseñanza para un zagal! ¿De qué ríe vuestra merced? ¡Mala vida tuvo de infante! ¡Mala de pupilo! ¡Más infame aún de bachiller! ¿Y? ¡Témome lo peor si se licencia! ¿Y qué ocurrió para que dejara los estudios? ¡Ah! Tuve que abandonar Alcalá. ¿Y bien? ¿Qué misterio es ese? Ese misterio es cosa personal. No lo será tanto si en la novela se cuenta. ¡Continúe! ¿Con qué? ¡Ay, Pablo! ¡La historia! ¡Ay, Pablo! ¡La historia! ¡Mire! ¡Denúncieme a la ronda si gusta! ¡Que no pienso contarle más sucesos que me pongan así en aquesta vergüenza! ¡Ea! ¡Se acabó! ¡Está bien! ¡Vendí lo poco que tenía! ¡Y con ayuda de unos embustes! ¡Hice hasta 600 reales para el camino! ¡Bueno! ¡Más de 1200 reales! ¡Hay varios embustes que no aparecen en la novela! ¡Pero claro! ¡Como yo estoy aquí callado a lo mío! ¡Pues no se los puedo contar! ¡No, no, no! ¡No venga a insistirme! ¡Que siga, siga! Si quiere, pues a merced leyendo! ¡Yo pretendo ser uno de buen linaje! ¡No pregunte por mí ni me nombre! ¡Que no me importa negar la sangre que tenemos! ¡Sirva al rey y a Dios! ¡Oh! ¡No hay que encarecer las blasfemias y oprobios que diría contra dos! ¡Creo aún escucharlas! ¡Pues no se anda comiendo mi pera mientras veo! ¡Pero dice! ¡Ahí vive Dios una pera! ¡Aparecida cual si fantasma fuera, eh! ¡A que va a ser la que andaba vuestra merced buscando! ¡Y el aquí en mi inocente mano! ¡Cosa del diablo es! Y teniendo cuidado de que los pobres de verdad no nos siguieran, que nos darían de palos por gorronazos, nos engullíamos el caldo al doblar la esquina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda un pie! Señora mía, ¿no debiera yo cerrar aquí esa puerta? ¡Que demasiada luz entra, fe mía! ¡Quieto! Va hacia abajo esta pierna Por lo del pellejo Va hacia abajo esta otra Por lo del queso Y por lo de la pera Va hacia abajo la falda entera Y encontré el arca vacía Con una nota de mi buen amigo Toribio Por quien hubiese dado la vida Si algún peligro le terciase Decían sí de breve Querido Pablos El dinero da en mandarlo todo Y no hay quien le pierda el respeto Buena suerte Buena suerte ¿Quién paga su traición con oro y no con acero? Poderoso caballero es don Dinero No tengo la menor certeza De que sea vuestra merced Un simple actor de comedias Con buena memoria para recordar un relato O que sea en verdad El auténtico buscón Pablos Señora Gracia Tampoco que tome muy en serio Eso Don Pablos Dice que se llama ¿Vues a merced? Hoy Sí, señoras, hoy ¿Me acompañáis? Venga Vaya Bonita historia me ha contado Puede que después de todo sea cierto Y acabe cobrando doble Y si no, ¿qué más da? Luce Gallardo en ese traje Buena envidia de dar a más de una Colgada del brazo de ese paje De esta noche se dirá Que fue en bus de certeros Si no pude demostrar Luego de mucho engañando Y sigue Que es cierto que soy, fui y seré Que soy, fui y seré Que soy, fui y seré El buscón de Quevedo ¡Callad! ¡Y besadme de una vez! ¡Callad! 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 Gracias.